volvemos de nuevo a este primer rally virtual la felguera aquí vemos este servidor 6 con su tc 1 vemos a los heredores este for fiesta de álex lópez a ver el tiempo que marca 20 378 buen tiempo de álex lópez aquí vemos a frank padilla creo que ya nos escuchan nuestros amigos de motor club la felguera adrián y buenas adrián de nuevo y vemos estos peullos r2 buenas adrián la frampa pardavalla conocemos hay mucho asturiano chicos y vemos también a darío méndez espectacular este bache en esta recta de este tramo aquel piloto tiene que andar muy fino para que no el coche entreviene la recta vamos a darío méndez pues 203 aquí balaico álvarez vamos a darío méndez y vamos a darío méndez tenemos otro for fiestas de 2 que nadie a raté circulando ya por las calles del angreo vamos a darío méndez vamos a darío méndez vamos a darío méndez 2 i un mi Ya sabe el tiempo De que en Ariarrate 2, 10, 563 No es mal tiempo tampoco No es mal tiempo No es mal tiempo, no No Que los R2 Están todos ahí en 2 minutos 3, 2, 4, 2, 10 Aquí vemos a otro Con fiesta R2 Con Guillermo de la Vega Va con muy buen ritmo Guillermo de la Vega Veremos el tiempo que marca Muy fino Ahora nos saldrá el tiempo En breve Aquí vemos a Héctor Martínez Habemos a Guillermo Que marcó un 2, 0, 3, 0, 78 Ahí habrá Héctor Martínez Gracias por ver el video tomando con tiempo está esta última fase veremos a ver el tiempo que marca a héctor martínez último piloto de este servidor 6 en salir tenemos a ver si nos sale el tiempo 2 minutos 129 miles y más muy buen tiempo en que acaba de marcar y una vez finalizado este servidor 6 pasamos al servidor 7 en un minuto regresamos y Muy bien, muy bien Héctor Martínez también Buen rally, a ver, veremos los tiempos que van sumando en estos TC es porque el rally va a ser muy largo Sí, va a ser un rally largo y como siempre un rally de supervivencia, creemos A ese TC9 Volvemos ya a este servidor 7 con los R2 Iván Rodríguez ya en directo ¡Gracias! 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 Suárez también tomando la salida compañeros de equipo de Iván Rodríguez Pablo Suárez, ¿está ahí? Pablo Suárez, sí, efectivamente. Vamos ahí apurando en cada curva. Demasiado apurando. El bote característico de esta recta. Se salen despedidos los coches. Buenos días, Carlos. Buenos días, Adrián. Buenos días, Sergio. Aquí tenemos a nuestro amigo Sergio Iglesias, comentarista habitual de esta nuestra comunidad. ¿Qué tal estamos, señor? Pues bueno, después de pasar el primer tramo, bastante bien, pero bueno, no contento con el tiempo, la verdad. ¿Qué tal las experiencias? Sigue habiendo nervios, por lo menos en el primer tramo de la mañana. Diferente los entrenos al directo, ¿verdad? Totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, veo que no soy solo yo porque he estado hablando con más pilotos por línea interna y a todos nos ha pasado lo mismo. Bueno, los entrenos dos o tres segundos menos siempre hacíamos, pero lo que cuenta no son los entrenos. Hay que deciros a favor que es una hora para entrenar esos cinco tramos. También es muy difícil aprenderse cada trazada. Pues sí, y eso que, bueno, aquí el urbano más o menos, a ver, al ser cortito le puedes dar unas cuantas pasadas, pero bueno, da igual. Los nervios del directo. Bueno, ya habéis podido solucionar, ¿no? Habéis podido solucionar los problemas que habíamos tenido, ¿verdad? Sí, hemos tenido pequeños problemas de conexión. Bueno, pero ahora ya se ve todo genial, ya he podido comprobar yo la conexión desde YouTube y se ve todo genial, ¿vale? Perfecto. Pues nada, estamos terminando ya, ¿no? Es el último servidor, ¿verdad? Oh, faltan los BMWs y los Score MK2. Sí, sí, sí. No hemos tenido oportunidad de ver los Porsche en este tramo, pero bueno, los veremos en los cuatro siguientes. Bueno, está bien. ¿Y qué opina el presidente de la escudería sobre este tramo? El presidente no opina nada. Se ha quedado sin palabras. Aquí vemos a Hugo González. En esta zona complicada, muy técnica. Bastante complicada. Aquí. Aquí hay zona y el trabajo y el volante. Bueno, pues... Tanto Hugo González, a ver qué tiempo marca. Mientras nos marca el tiempo, nos vamos a ver aquí a Daniel Fernández. Vemos ahí ya el tiempo de Hugo González, 2, 0, 8. hicimos metros para daniel fernández encarando esta rotonda debemos saber el tiempo marcado por daniel fernández volvemos aquí en este peyote r8 de alberto díaz recta para encontrarse este bache se salen despedidos los coches vamos alberto díaz a ver qué tiempo es marca aquí otro peyote r2 con adrián palacio va raspando todo el coche y intentar limar por todos sitios zona complicada está muy muy complicado esta frenada para la horquilla izquierda es es complicadilla se llega bastante fuerte está entretenido la verdad es que el tramo está muy muy entretenido la del parking llegamos a la rotonda también zona donde hay que medir bien porque las protecciones se estrechan mucho la carretera frenada en primera para evitar estos conos entramos en la recta del bache ahí veremos cómo se retuerce como sale descolocado para esta frenada muy bien muy bien se le ve bastante bastante uy lástima qué pena tenía bastante bastante bien buen ritmo vamos a ver el tiempo que nos marca aquí vemos a otro amigo de nuestra comunidad marlandes alguien me escucha sí sí se te escucha se te escucha vamos adrián bueno ahora si estás hablando no deben tener problemas desde la desde su sede social que se encuentran ahí Juan José Iglesias y Andrés Muñoz presidente y vicepresidente de esta Ferguera Motor Club muy buenos días desde su sede social que se encuentran ahí Juan José Iglesias y Andrés Muñoz presidente y vicepresidente de esta Ferguera Motor Club director de este sede social que se encuentran ahí Juan José Iglesias y Andrés Muñoz y este vicepresidente directo Eduardo Español Sí parece que todavía tenéis algún problema pero algo se os escucha ya Eduardo Español Eduardo Español Eduardo Español mando Manuel Zapico motores en alto ahí toma la salida Manuel Zapico otro piloto local hay mucho asturiano aquí no y esta parte de la Ferguera sí se te escucha Nacho muy buenos días Nacho buenos días señores qué tal qué tal esos nervios esta la ha sido la primera pasada bueno sí ya te digo sin arriesgar y tranquilo que bueno la primera el rally es muy largo hay mucho día por la tarde pico último en cerrar este servidor 7 ya no hay problemas de ralentización sí yo creo que ya lo hemos solucionado yo creo que ya el directo va bastante fluido perfecto ahora sí cosas que pasan en los directos no pasa nada te da todo el día por delante para para ver a todos 1.57 1.57 1.57 muy buen tiempo sí señor pues ahí está finalizando Manuel Zapico finalizamos este servidor 7 con estos R2 volvemos con el servidor 8 la última categoría de propulsión volvemos subscrib матem volvemos 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 a la última la última la última volvemos entonces Joder, tío, qué portada, no, eh. A ver, ¿me escucháis? Ahora sí, perfecto. ¿Y por qué no se escucha cuando lo abre transmisión? No entiendo nada, tío. No me digas, tío. Cuando eso mojáis, ¿quitáis el volumen de YouTube? No tenemos YouTube. 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 Yo me voy a ir yendo, que tengo la salida dentro de un ratito. Voy a ver si me da tiempo pegar una pasada antes de salir a la oficial. Ahí te veremos en directo, Sergio. Mucha suerte. Luego ya me conecto otro ratito contigo, ¿vale? Perfecto. Gracias, Sergio. Suerte. Ahí vemos el tiempo de Daniel Rubio, 2.15, 475. Aquí otro Forescore montado por Saúl Pascual. Gracias, Sergio. Especial José Antonio Cohete. Nos queda con muy buen ritmo. Vamos a ver, Pascual, llegando al bote. Ahora, ¿cómo se me escucha, chicos? A Juan José. Bueno, a ver si de esta ya nos podemos conectar y poder comentar con vosotros el tema del radio. Buenos días, Juan José, vicepresidente de Motoclub La Ferguera. Buenos días. ¿Qué tal lo estamos llevando? Pues hasta ahora con muchos programas de conexión, pero parece que vamos arreglando poco a poco. Bueno, hay mucho día. No te preocupes. Sí, sí. La verdad, con muy buenos tiempos de la gente, la gente respondiendo estupendamente, controles horarios en sus tiempos. Yo creo que va a salir un buen rally, la verdad. En eso contamos, que podemos ir trabajando duramente, esperamos que todo vaya bien. En pantalla vemos el primer M30 de Sergio García. Estaba comentando hace un minuto, Juanjo, la sorpresa que tenemos para el segundo tramo de Gargantada, con ese coche cero llevado por José Antonio, denominado cohete, que le conocerá a todo el mundo relacionado en los rallies. Esperemos que dé uso de su nombre y por lo menos a los presentes. Tenía problemas técnicos, por eso no pudo presentarse al primer tramo. Tenía problemas técnicos que están intentando solucionar para la segunda pasada, que seguramente esté en ello. Estaba realizando Sergio García. Veremos los tiempos de estos coches de propulsión. A ver este M30. Vemos a Sergio Martínez. Dominando este MK2. Ahí vemos Sergio García, marcando ese 237, 551. Sergio Martínez, que creo que va a hacer un muy buen tiempo. Viene con buen ritmo. Veremos a ver ahora el tiempo. Ahí está Sergio Martínez. Muy rápido, Sergio Martínez. Sí, la verdad que iba muy fino. Pues ahí, Sergio Martínez, primero con 211, 211. Finalizando. Veremos, hay mucho rally por delante. Veremos lo que pasa en los 7 teces. Ahora nos vamos un momento a publicidad. Y en dos minutos viene nuestro invitado especial abriendo pista engargantada, José Antonio Cohete. Gracias. 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 Esteban. Gracias. 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 ¿Qué tal de Raúl Gómez? Baja 435. Vemos que ya han finalizado este servidor TC1. TC2 perdón. La gargantada. volvemos con el servidor TC2 con estos R5. 415. Abre el Absorиру. Abre el appointment, voy a cerrar aquí. Ese soldado. ¿Puedo cerrarle? ¿itation... Pero no se ve. Gracias. 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 Dentro del coche de Raúl Fernández, en este TC2 Gargantada. Primera pasada. Más de 8 km. Vamos a Christian Soares marcando ya s 519. ¿Qué te vamos a decir a ti, Nacho, que ya lo has pasado. Vemos quién llega vivo a ese TC9. Aquí vemos a Donnie Parrot. Me metemos dentro del coche de Fabián de Castro. Gracias. 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 Uy, problemas para Fabián Castro. Lástima 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 para Fabián Castro. Gracias. ¿Lo ves ahora? A ver, está cargando. Sí, ahora sí. Ya salió cabanera. Venga, volvemos al directo. A ver. Las cabanes eran las hostillas. Volvemos a este servidor 3 TC2 gargantada. Con más de 8 kilómetros por delante de tramo. Vemos aquí a Diego Cabanela. Comiéndose toda la hierba posible, aprovechando todo el ancho de la carretera, arriesgando, como dice Nacho. Se encanjó. ¿Vamos más a la carretera? ¿Vamos más a la carretera? ¿Vamos más rápido, Diego Cabanela? Sí. Gracias. Uy, ha tenido un fallo de Ocaganela. Nos metemos en el interior de Iván Couto. Está dando problemas la entrada a la zona rápida. Sí, vemos que tienen problemas ahí. Vienen muy lanzados. No es fácil meterse al interior. Está la valla muy cerca, también. Tanto por el interior como luego metes al exterior. Sí, sí. 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 O en dominio del coche de Iván Couto. Te escuchamos, Juanjo, como si estás en una taberna. Está... Sí. No, no, no. No, no. Sí. No, 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 no. Ahí vemos que ha acabado Iván Couto. Veremos el tiempo que ha marcado. Nos montamos dentro del coche de Óscar Álvarez. ¿Por qué tiempo estamos rondando, Nacho, en este tramo? Mira, 4'37 ha marcado Iván Couto. 4'37. Y antes de 5'37. Y Alejandro se tiene 4'37 porque ya no... Estamos hablando todos los tiempos, sufrí rapidísimos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Como estaba Alejandro antes, estaba en privado que había entrenado, que tenía un 4'31. Entrenado. Pero bueno. Ahí ya me la. La verdad es que hablando de esos tiempos a mí se me queda lejos. Aquí a cargo es Carlos Cabanela. Bueno, 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 Carlos Cabanela. Ha ido a cegar un poco el campo, como hemos visto. Uy, accidente. Al final el accidente de Carlos Cabanela. Nos vamos al coche de Rodrigo Posada. Gracias. 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 Gran manejo de Rodrigo Posada, vemos que va muy fino, recortando ahí todo lo que puede. Nos metemos dentro del coche de Alejandro Umpierrez. Rodrigo Posada ahí, llegando al corte con el coche, con este R5. Uy, se ha pasado. Venía muy lanzado. Aquí está Diego Fernández. Aquí está viendo, a ver, un poco que llevo visto así directo, mientras correr y entrenar, pero veo unos cuantos errores. También, como hemos comentado, la entrega de los tramos ha sido una hora antes del evento. También habéis tenido poco tiempo para entrenar. Eso también es un handicap. Para los buenos, menos handicap y para los demás. Uy, que bien ha corregido Diego Fernández. Joder, qué apuros. Ahí, se jode. Claro. Es que se quiere tirar mal, pero no se puede, no se traba. Es que están corriendo. Vamos poniendo un... Vamos poniendo un... ... ... Gracias. Ahí a Diego Fernández que llega a la última zona de este tramo de gargantada. Esperemos a ver este tiempo. Ahí ya vamos reflejando que Iván Couto con ese 4'37 seguido de Rodrigo Posada con 4'48 van marcando este TC2 y entra ahí Diego Fernández apurado. Gracias. Y veremos al último encerrar esta categoría R5 en este TC2. Alejandro Pierrez que tiene otra salida de pista y creo que no va a poder volver. Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 Absolutely. Gracias. Gracias. Este servidor 4, el TC2 con los GTE. Ya vemos aquí a Kevin Padron. Vemos a ver cómo se comportan los GTE en este tramo de gargantada. Qué bonitos se ven estos GTE en este paisaje, chicos. 4, 59, 71. Vemos aquí a David Blanco. Sí, sí, Adrián, sí. Vale, vale, vale. Estamos aquí, Juanjo, intentando solucionar. Yo creo que ahora ya lo solucionamos. Vamos a intentarlo por aquí. Ahora se te oye bien. Problemas de novato, tío. Sí, está claro, está claro que el problema es el directo, ¿no? Claro. Pasa a los mejores, a los más bien. Por eso nos pasa. Claro, porque somos los mejores. Vemos ahí a David Blanco. Comentadme, chicos, por qué zonas se llegan. Si queréis, los micros son vuestros. Muy buenas de nuevo. Buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Aquí estamos viendo a la categoría GTE. Bueno, a ver si tiene más suerte que ya. ¿Qué tal te ha ido? Pues en la entrada del hormigón... Lástima. Uy, David Blanco, que creo que ha tenido un accidente. Se ha ido para el bravo. Creo que no va a poder regresar. Vemos ahí que intenta regresar. Vuelve ahí a pista David Blanco. ¿Se ha ido Carlos? Aquí volvemos. Ah, bueno. Es que está muy delicado. No arreglando, gracias. Hay que recomendar que los tramos son complicados y... A la mínima... ¿Qué vas? Ahí vemos los tiempos ya. En pantalla, Samuel Fernández, con ese 450-380, muy seguido por esnorordiales. Va a estar esta categoría muy justita. Va a estar muy peleada hasta el final. Bueno, pues chicos, nos pasamos al servidor 5 TC2 con los R2. Gracias. 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 ¿Veiremos a directo, vale? Aún se vegan. Gracias. Este servidor 5 con estos R2 desde el trazado de gargantada. Aquí ya vemos a Luis Gutiérrez. Vemos aquí a Luis Gutiérrez. Gracias. Gracias. Mucho más manejable estos coches parece ser. Vemos aquí a Nacho Díaz con los colores de mi ciudad. Muy de Pucela, sí señor. Gracias. Gracias. Bueno, lo vemos llegando ya a la horquilla, ¿eh? Esa curva de derechas en la que se meten tanto por dentro En realidad patina una burrada No, no, y aquí también Aquí también, no te preocupes En la realidad, por ejemplo En la edición del año pasado Hubo bastantes toques ahí Bastante tal, porque patina una burrada Y esta de derechas que viene ahora Esta de derechas, ¿cómo la vemos? Eso es lo mismo Lo mismo que patina Igual, igual Ahí podemos decir que En los dos años que se pasó el rally por ahí Hubo que reparar el cierre De enfrente las dos veces Ahí en los R5 Hubo unas Salidas, ¿eh? Contra la valla Aquí de lo malo no tenemos Que hará falta el seguro para reparar, ¿no? No Pero bueno Solo nos faltaba tener que pagar daños a A materiales virtuales Vemos como Miguel Puig llega a esta zona Que realmente se complica Cuando estás dentro del tramo Vemos un mejor ritmo A Daniel Arroyo Si viene con bastante más Más fluidez Y a ver cómo pasa esta zona Que aquí es donde empiezan los baches Y se complica La zona La zona de los baches también Una zona bastante problemática En la realidad Así que En esta realidad virtual también Todo se semeja bastante La verdad Mucho gusto Hola ¿Dónde está? Yo también. Yo también. Tiempo iba a salir, ¿no? Tiempo iba a salir, ¿te acuerdas lo que te digo ahí? Hola, otra vez, ¿me escucháis? Sí, sí, Adri, sí, se te escucha perfecto. Estamos fuera, ¿no? No sé, ahora estamos en el interior de Hugo Batalla. Vamos a ver si tiene las mismas cualidades en el virtual. Seguro que sí, por lo menos daño no se hace. Aquí el año pasado con el 206 rompió un palier. Un tío bravo, la verdad, ¿eh? Ahí vemos a Miguel Puig. Yo creo que ya en la última zona de llegada meta. Ya está casi en la derecha del final. Vemos a Daniel Arroyo que viene justo. Viene como una moto. Sí, sí, vemos a Daniel Arroyo justo por detrás. Ahí, ahí, que al final casi le pilla. Fijaos en pantalla. Ahí vemos a Javier Fernández montando este Peugeot 208 R2. Viene muy rápido también. Para ver. Vemos como llega Javier Fernández a la mítica horquilla de la panera. Mira, antes cuando nos preguntaba al principio de la transmisión, me preguntaba Carlos cómo había nacido esa escudería y ese radio en ese bar, en la panera. Ahí, ahí nació. Pues sería una buena anécdota para que contaseis, la verdad, porque... Sí, no, la contamos ya al principio de la transmisión. Ah, vale, 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 vale. Empezamos ahí el 2011 tomando una cerveza en todos y por qué no, por qué no, por qué sí. Y ahí fue, en la terraza de ahí de la panera. Y al final creasteis una escudería, cuatro años de Rally Sprint, ¿verdad? Exacto. Y ahora, ¿cuántos son? ¿Cuatro de Rally? Cuatro normales, uno virtual. Este. Este. Y estamos con el quinto Rally. Y esperando el año que viene. Oh, aquí la debo. La prueba del depósito también es muy, muy, muy mítica en la vida real. La prueba del depósito, no solo para la Rally, sino para los simpáticos lugareños. La prueba. Es complicado. Y bien testada, ¿viste? Sí, sí, sí. Los lugareños ahí todos tuvieron algún tipo de problema en la prueba del depósito. Yo creo que en la bajada de Campocacarrera en todo. En más y menos todos sufrieron. Ya está llegando un cubo abajo. Ahí, ahí, ¿por cuándo rompió el padear? Esa zona. Habla un poco más arriba. Está ahí, cegando. Ya se encuentra Juan López en el tramo de bajada. ¡Uy! Acidente. Entró muy fuerte esa curva y esa curva justo tiene un bote en el medio que te echa. Es lo que comentaba antes Adrián, que en la vida real tienen que reparar todos los años el cierre exterior. Mira, o yo lo hubiéramos reparado otra vez. Sí, pues sí. Ya lo hubiéramos reparado como primera vez, igual hace una hora. Ya tenemos con nosotros a Pablo García, que es el que toma de dos, le voy a decir que tome matrícula de número y que se ponga ya en contacto con el señor, que tenemos el teléfono aquí. Se cierra ahí esa curva y le escupió fuera. No, 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 no. Muy bien. Disfrutando. Suárez con uno de los Ford Fiesta R2. Hemos visto ahí cómo trazaba totalmente por dentro la horquilla de derechas antes de comenzar la bajada del campo a la carrera. Un poco al líquido. Sí, ¿no? Otros en el mismo lugar, ¿no? Bueno, es que es una curva muy, muy, muy cabrona. Tiene ese bote en medio, se cierra. Escupe. Exacto. Escupe al morrer y fácil llevarse la valla. Escupe al morrer y fácil llevarse la valla. Sí. Fija, está más rápido. Y en la hora de la verga. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Gracias. Gargantada. Vemos ahí que finaliza Vicente Suárez. Vamos a ver los tiempos. Vemos ahí a Daniel Arroyo con ese 5-0-7. A 5-20. Y tercer mejor tiempo para Javier Fernández. La verdad que van muy rápido. Daniel Arroyo ahí ha sacado 13 segundos al segundo. Es que 5-0-7 con el R2 es un timpazo. Le metió Pósido a mi trozo. A mí me metió 7 con el R5. Pero bueno. Bueno. En breves momentos volvemos con el servidor 6. Ojito. Ojito. ¿Cómo va la gente, chico? Muy fuerte. 6-5-0-7, tío. Venga, ¿eh? ¿Qué hiciste tú, Codú? Yo muy mal. Arranqué una rueda. 6-49. Hice. Sí. 10-5. TREA. 10-5. TREA. 10-5. 11-5. TREA. 10-5. TREA. 11-5. TREA. 10-5. 11-5. Gracias. 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 Y nada, ya luego por esta zona ya venía Alejandro cogiendo me entonces me tuve que apartar, claro. Claro. La suerte que tenemos que aquí podemos salir. Sí, sí, claro. Esta zona es de trazados muy diferentes. Me refiero a la textura de la carretera con baches, una zona que desliza mucho. Sí, el agarre no tiene nada que ver una zona con la otra. No, no. Es una zona complicada donde hay que hilar muy fino e intentar pasarla más que ir a ganar el tramo ahí. Y la que viene muy rápido también. Sí, parece que trae bastante buen ritmo. Un piloto real también para gente de fuera que lo conozca. Que creo que no haya corrido Rally en realidad. Lo mismo no recuerdo pero me imagino que lo haya corrido. No. 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 Llegando a la zona de bajada. Veremos su tiempo pero parece que viene trazando bastante bien. Veremos los tiempos que van saliendo en pantalla. Vemos a Fran para la vela. Viene muy rápido. Es una sensación totalmente diferente. Sobre todo cuando hay luchas en los circuitos pero bueno aquí es que es impresionante. Ahí vemos que finaliza. Ahora nos vamos a Badaico Álvarez. El tramo está para correr mal. Patina, patina bastante, patina bastante Juanjo. Patina y al borde no se puede andar poniendo mucho por el libro. Está para no relajarse y atacar más de las cuentas. Ahí vemos a Fran que ha marcado ese 5-20. Buen tiempo para Fran Pardavilla sí. Pensé que iba a hacer más. Vamos a ver Badaico. En la misma curva de siempre. Juanjo, ahí tenías que estar tú con la cámara. Acabo en SOS. Sí. Y con las agujetas de correr. Se está llevando con la palma de la chapa esta curva. Sí. A ver cuánto tiempo le ha costado ese error a Badaico porque parece que venía bastante rápido también. No sé si habrá perdido mucho. la garga que también comienza... Esta es la zona que hablábamos al principio en la que entras en la zona muy bacheada, que se nota las vibraciones en el volante. Se nota todo. Es que te lo transmite todo. Vemos que viene bastante fuerte también Guillermo de la Vega. Sí. Gracias. Gracias. Como a ti te gustaría tener el coche, digo yo. Sí, sí. Ahí todas están personalizadas. La genérica, muchas veces la he visto. Se curva la que hablábamos antes que patina también. Ahí lo vemos nuevamente llegando a la horquilla de derechas. Bueno, no ha perdido mucho tiempo Creo que bastante fino Va Guillermo Terminando el tramo ya Nacho y Sergio Sí Nacho que tiene que calentar y Sergio igual Sí, ahora enseguida Esperemos que no me tengáis que ver Por las cunetas como antes Nos vemos De la actuación Mítica que vamos a ver en el carro Hasta luego Pues ahí vemos a Guillermo de la Vega Llegando a la última zona Pasando línea de meta Ahí vemos que ya se van marcando esos tiempos De que nadie Ha cerrado este servidor 6 Veremos los tiempos Marcados ahí Vemos José Manuel Sánchez Con S507 Encabezando este TC2 Servidor 6 Nos vemos Enseguida con el servidor 7 TC2 Gargantada Gracias por ver el video Gracias. 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 Volvemos a este servidor 7 con los R2. Aquí vemos a Luis Javier Evia. Vamos a ver. Ahí vemos que llega a línea de meta. Veremos los tiempos de Luis Javier. Poner directo, Carlos, por favor. Vamos a dar directo a Juanjo. Gracias. 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 Vamos a los tiempos de Alberto Díaz al finalizar este tramo pero la verdad que va como una bala. va un ritmo diablado eh. Gracias. 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 Ya vemos finalizando este tramo de gargantada a Hugo González. Gracias. 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 La zona está dando problemas de patinado eh. La zona está dando problemas de patinado eh. Me dejaba de patina. De las manos están dando problemas de patina. Azul Vargas Drive en lasolas motivational alternativas. sale de 6.24 ha debido tener algún problema en alguna zona aquí vemos a Pablo Alcalde aquí son zonas rápidas que enseguida se cierra con alguna horquilla y puedes ir al Prado directo la confianza pero de confianza es para poco ahí vemos a Pablo Alcalde que ya ha finalizado este TC2 nos ha quedado Eduardo Español ojo ojo lo rápido que se va en esta zona rápido estos R2 aquí en la hora ojo 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 nos metemos dentro del coche eduardo español vamos a que vamos vamos a ver cómo hace la curva uy me ha salvado le salvó le salvó vamos a ver en la siguiente frenada a ver si bien es muy rápido de esta zona rápida bien va muy bien el bardo español vamos a ver qué el tiempo nos dejan ahí vemos a marlandes con ese 524 lo español aquí está la mano zapico que es el último piloto que cerrará este servidor 7 pc2 y tenemos uno de nuestros buenos patrocinadores está pico pues ahí vemos a ahí vemos a eduardo español que efectivamente lleva muy buen ritmo y a marca ese 512 vamos a ver cómo termina manuel zapico vamos a ver el tiempo de nuestro nuestro cupido a ver qué nos hace le veremos en tiempos del box y manuel zapico con 515 muy buen tiempo de manuel zapico ahí vemos también alberto díaz que se lleva este servidor 7 con este mejor tiempo en este tc2 bajando de esos 5 minutos un tiempo extraordinario con 450 y con 458 es tratosférico la verdad pues nada en breves volvemos con el servidor 8 con la categoría propulsión y y Gracias. Volvemos al directo con este servidor 8 TC2 gargantada. Ahí vemos ya a esta categoría de propulsión, a Saul Pascual con este Ford MK2 Score. Ahí teniendo problemas a Saul Pascual. Otro piloto en toma de salida, Daniel Rubio, también montando este Ford Score MK2. Gracias. 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 Buen ritmo de Daniel Rubio. Vemos aquí la salida de Miguel Gómez con este BMW E30 de la categoría propulsión. Gracias. 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 Nos metemos dentro del coche de Miguel Gómez. Sergio Martín. Gracias. 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 Mk2. Mk2. Porquilla. A ver. Perfectamente. Para ya está trabajada. La zona revirada de varias curvas muy complicada. Ahí vemos ya los primeros tiempos en salir. Saúl Pascual S548. Saúl Pascual S548. A ver. La zona revirada de Mk2. La zona revirada de Mk2. La zona revirada de Mk2. Y a la zona revirada de Mk2. Señor Juanjo. Vamos ya en el servidor 8 con la categoría propulsión que finalizará este TC2 y volveremos a un nuevo tramo. Era trabo el Carvallum, primera pasada que realizarán nuestros pilotos. Volvemos a Sergio Martínez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Gracias. Gracias. Con el Carballo. Volvemos al directo. Ya desde el TC3, el Carballo. Ahí vemos ya a Anés Menéndez. Bueno, Juanjo, ¿qué nos puedes decir de este tramo? Pues desde el principio que vivo justo en salida, o sea que lo conozco muy bien. Un tramo más ancho que los demás tramos. Patina mucho y la bajada final es una velocidad que para parar en el coche van a tener problemas. Muy bien, Enéndez Méndez. Muy bien, Enéndez Méndez. Vemos aquí también a Eliud Gómez. Con este Skoda Fabia. Ahí vemos a nuestro amigo Sergio Iglesias. Y aquí está también vuestro amigo de la Escudería Motor Club. Nacho Esteban. Nacho arriesgando en esas horquillas. Gracias. 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 Raúl Gómez. Gracias. 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 Ya veremos el tiempo de Raúl Gómez y también a Nacho Estepa llegando a las últimas curvas. Vamos a ver los tiempos que van marcando. Gracias. Gracias. Ahí vemos también la llegada de Raúl Gómez con S612. Ahora estamos en el coche de Alejandro Álvarez con este Citroën C3 R5. Vemos que viene muy rápido. Buenas, Carlos. Buenas tardes. Sí, sí, no, sin arriesgar, tío, que no está el tema para arriesgar. Ahí vemos los tiempos. Esta gente corre mucho y no se puede ir aguantando. Bueno, vamos a ir al servidor 2. Muy bien. Ahora nos vemos. Nos vemos en un momento. Gracias. 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 Andoni Parrón. Los metros para él en este trazado del Carballo. ¿Dónde te dirás tocaron las notas de por favor? Uh, 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 uh. Ando ni palas, padrón Muy buenas de nuevo Muy buenas Sergio A la par, eh Sí, estamos ahí, tú y yo, sí Yo fui muy tranquilo, tío Y yo, y yo Pero bueno, creo que está empezando ya a ver las primeras diferencias del rally Por lo que he podido ver No, no mire tiempos, miraste tiempos Sí, Alejandro Álvarez 5'58 Y creo que le metió No sé si fueron 12 o 14 segundos a Raúl Gómez Sí, sí, que estaban ahí Estaba Raúl primero, Iván Couto segundo y Alejandro tercero Y creo que ahora mismo Dependiendo del tiempo que haga Iván Couto Puede ponerse Alejandro primero No, no, Alejandro Está por la mano hoy Va fuerte, va fuerte Bueno, vemos aquí a Fabián Castro también Que vemos que bastante bien va Sí, Fabián va bastante surto Muy bien Las últimas curvas del tramo, eh Muy bien Están dos clases particulares, eh Sí, ¿no? Sí, sí Muy bien Va a haber lucha, eh Yo creo que va a haber lucha Queda rally, tío Sí, quedan muchos tramos Muchas trampas Va a haber una lucha bonita por los primeros puestos Cualquier fallo en cualquier tramo te puede echar a perder Todo el rally Todo el rally Sí, pero no te puedes relajar en ningún tramo, tío A ver Se daos cuenta de, digamos, dos tramos Porque, bueno, el Urbano un poco de toma de contacto Pero luego, en verdad, son dos tramos Y ya hay unas diferencias considerables, eh Sí, bueno, vemos a Joaquín Fanjul empezando Fanjul yo creo que va a ir a muerte ahora Sí, es que perdió mucho en el tramo de Gargantala No sé qué le pudo pasar, pero Por eso, ahora yo creo que Que ya no tiene nada que perder Bueno, ahora mismo es todo atacar Y a ver si consigue recortarles tiempo a los otros A ver, un despiste, lo que hablamos Un despiste, una salida que te cueste volver Cualquier cosa Y hay terreno, eh Hay terreno para ello Sí, hombre, a ver Evidentemente todavía quedan kilómetros de rally Y seguro Seguro que la voy a poner difícil todavía Uy, ahí tenemos Esteban Fanjul Golpe de Esteban Fanjul, ¿no? Sí Lo que hablamos Justo lo que estábamos hablando Está en cualquier esquina Está todavía Esteban Fanjul en la parte alta Antes de llegar al pueblo del Cabu Llegando al rasante Lo sujetaste bien en el rasante Sí, bueno, a ver Al final A fuerza de conseguir Entrar lo más recto posible Y rezar cuando caigo Sí, sí, levantando Sí, sí No merece la pena arriesgar ahí Por ganar dos segundos Cuando puedes perder Doce y quince segundos ahí Tengo suerte porque levantó Porque lo cogió demasiado Demasiado abierto Yo creo que lo hay que coger un poco más Hacia el interior Hacia el interior, sí Es algo que me di cuenta Entrenando el tramo Que hay que tomarlo Casi, casi Apegado a las vallas de la derecha Para caer lo más recto posible Sí, sí Mira, Fabián Castro 6-0 6-0-1 A tres segundos de Alejandro Muy buen tiempo de Fabián Que también estará seguro Luchando arriba con ellos Sí, sí Va a haber un grupito ahí Que se van a pelear Y a ver si podemos ver a los GT Que supongo que Que hagan bastante buenos tiempos Porque el GT Desarrolla una potencia Bastante buena para Uy, uy Adiós a Esteban Fanjul Te perdimos, Carlos Sí Hemos perdido la imagen, Carlos A ver si recuperamos Sí Ahora vemos bien Vemos aquí a Joaquín Fanjul Llegando al salto Raúl está diciendo 6-0-2 Hizo De tiempo 6-0-2 Y le marca 6-10 ¿No? 6-0-2 Me está comentando Está separado por una décima En la general Comenta Ah No sé, no sé Puede ser Puede ser Me pareció ver mal en tiempo Entonces Puede ser Puede ser Voy a ver ahora el tiempo Los tiempos Y tal Pero sí Había tres segundos de diferencia Me parece Entre ellos dos Está comentando En la caja de comentario Ajá Vemos a Joaquín Llegando a la artilla Sí, ahí Sí, sí, sí Le metió tres segundos Le metió tres segundos Alejandro a Raúl Y están ahí Ahora mismo peleándose Ellos dos Una décima Después de tres tramos ya Sí, sí Lo que indica Que va a haber guerra aquí Pero vamos Mucha, mucha guerra Recordamos que se pueden ver Los tiempos En Anclavs que tenemos En el servidor En el Discord Ahí vemos este Esteban Fanjul Con el problema Que ha tenido Sí Perdido mucho tiempo Después de ese golpe Joaquín Fanjul A ver qué tiempos nos deja Vamos a ver Nos vamos a ver En pantalla Ahora mismo Pues el primero Señores Sí, el primero En este servidor ¿Verdad? 6, 0 0, ¿verdad? Correcto Sí A dos segundos De Alejandro En el cómputo De los dos servidores Muy bien ¿Cambiamos de servidor? Pues nos vamos Al servidor 3 ¿Vale? Ahora venimos Muy bien Carlos Acuérdate De Las fotos A los tiempos Me dijo Diego ¿Vale? Están ellos Están ellos Me dijo Que te lo recordaré Ahí Estamos Nos falta Haciendo Haciendo Gracias. 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 ¿Se van manteniendo esos tiempos? Gracias. 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 Vamos a darle directo a Nacho. Nos ves Nacho ahora? Vemos aquí a Iván Couto en este servidor 3. Con el tramo de gargantada. 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 Uy, Rodrigo Posada No están guardando nada Yo te iba a conservar y esta gente Uy, arriesgando esto demasiado Está acabando el tramo ya, pero Ahí vemos a Edgardo de Jesús Que al marcar 6-0-7 Uy, Diego Fernández a punto de volcar Bueno, así te va, tío Es que Lo que decimos Si te sale bien, bien Pero es que es muy fácil Muy fácil cometer un error Vamos a Juan Antonio Muñiz Está en la zona rápida Se viene Se viene con el coche un poco Decorado de más Sí Bonita esa skin, hombre Un problema que hubo que tener Por ahí 6-25 ha hecho Posada Como lo venía arriesgando Pues bueno, ni tan mal Vemos ahí que varios pilotos Del R-5 van a estar ahí Metidos en 3-4 segundos Al global de De estas De este TC3 Se está comprobando que Los tramos sencillos, sencillos No son No son, no son, Nacho Nos lo habéis puesto difícil Uy No, a ver Son fieles a la realidad Yo diría que es más fáciles Que en la realidad Bastante más fáciles Que en la realidad Pero así todo Evidentemente en la realidad Te encuentras barro, gravillas Hierba Por la carretera Te encuentras de todo Hemos intentado llevar La misma realidad A las manos del volante Del piloto real Yo creo que Hemos conseguido algo Bueno, dentro de las posibilidades Que te ofrece el juego Hay cosas que no se pueden recrear Pero dentro de las posibilidades Del juego Los tramos están Pues un 95% Real Quiero decir La carretera es la que es No hay más Hoy ya si nos metemos En condiciones de agarre Y demás Son cosas que no se pueden reclutar Barro y demás Son cosas características Del rally de la flamera Pero a día de hoy En el aseto corsa Pues no se puede Todo llegará Todo llegará Sí, con el tiempo seguramente Pero vamos Déjalo así Que ya está No se falta meter balas Uy Problemas para Para Juan Antonio Hablábamos que esta orquilla Es un poco Que además trae el coche Tocada Noblemente Ahí llega Juan Antonio Que finaliza Cierra Este Servidor 3 Vamos a ver Los tiempos Ahí vemos Ese 6.0.0 De Milbanco Auto Que hablábamos antes Y nada Nos vemos Ahora mismo Con los GT Muy bien Bueno Gracias 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 Gracias. 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 Volvemos al directo en este servidor de 4 TC3 con los GTE. Disco, Carlos. Sí, lo conectamos ahora. A ver si súbelo porque igual tienen ese problema. Estoy parado, eh. Ahí vemos a Samuel Fernández. En ese salto característico de esta zona. Qué bonito este coche queda. Samuel se gusta con el coche. Cuatro porches, sí. Por eso estamos diciendo que esto va a ser una carrera resistencia. Veremos los que quedamos a las 11 de la noche. Ya llevamos 5 horas de retransmisión. ¿Puede ser? No. Cuatro horas. Cinco, ¿sí? Cinco horas. Casi seis. Ya sabes que el último tramo me tengo que ir, no lo puedo correr. Bueno, el trabajo es lo primero, Nacho. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, oye. El día ha entretenido bastante, eso es un lugar. Muy bien, está bajando Samuel. A ver el tiempo que hacen aquí los porches. En este tramo, cuidadito. Cuidadito con los porches en este tramo, si le sale bien. Y vemos a David Blanco. Llegó a meta, ¿no? Sí, sí, llegó a meta. Ya llegando abajo. ¿Era tendrá en all? A ver cómo viene en all. Uy, en all. No le vemos. No hubiera sufrido algún accidente. Samuel Fernández, seis, catorce, efectivamente. David Blanco. Creo que ha habido un par de accidentes. ¿DNF de Samuel? Parece que sí. Parece que han tenido accidente y se han desconectado. Veremos a ver esos tiempos. Ahí vemos a David Blanco con S601, Kevin Padrón 604, Samuel 614 y Daniel Rodríguez 635. Pues nos vamos al servidor 5, a los R2, a ver cómo se comportan en el Carballo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¿Vale tú? El problema. Gracias. Aquí tenemos ya los R2 en este servidor 5, con Iván Ledo, que acaba de tomar la salida. A ver cómo van los R2 aquí. Se tardean estos Peugeot. Se agarra mucho. Vamos a ver el salto. Les cuesta saltar a estos. Gracias. 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 Gracias.